¿Cómo están? Vengo a decirles de que hoy vamos a derrotar a un nuevo jefe Secreto de Willcraft, la cual el jugador, la cual el creador de Willcraft nunca nos dijo y nunca nos comentó sobre este secreto Vamos a ir para allá ¡Gracias! Y como podemos ver aquí el jefe está dentro de un probador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!